¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, estamos con un nuevo juego para el canal en Roblox Y este juego se llama el Parkour, el terror del payaso, prácticamente son esos payasos que están viendo acá Que son payasos que nos van a seguir, el juego es obviamente de terror Entonces, este, pues, se va a poner cañón, se va a poner... Se puso cañón, se puso difícil, perdí chicos, perdí Entonces vamos a ver, yo creo que empiezo por acá, no sé, a ver No, no, bueno, tenemos que escapar Y ya se empezaron a reír los payasos de nosotros, entonces yo creo que es aquí Ahí está, ah, ya, ¿voy a hacerlo en primera persona? No puedo, a ver Es que no veo, ya sé cómo voy a hacerlo Que esos payasos nos van a seguir, creo que nos van a empezar a seguir Uy, uy, y eso me da a mí cosa, me da a mí un poquito de miedo Bueno, eh, oh, eso les decía yo, uy, se cayó Uy, 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 puedo perder, eh, o sea, aquí no sé dónde tocar Ay, 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 a ver, viene ese payaso Corre, 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 corre Esto va a estar increíblemente difícil, chicos, porque los payasos están siguiendo Entonces, bueno, tengo checkpoint No, pensé que tenía otro checkpoint Va a ser muy complicado, soy el único que está jugando Ya no hay muchos jugadores, pero bueno, igual lo hace divertido A ver, estoy acá ¿Puedo agarrar aquí? A ver Sí, ya hay otro checkpoint acá Ahora, eh, por acá Uy, 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 aquí hay otro checkpoint Bien, de aquí ¡Ay! No puedo, chicos, está difícil Te van saliendo los payasos a todo lo que da Entonces, a ver si tengo otro checkpoint Sería, eh, aquí, ¿no? Imagino que acá No, no, no sé cómo llegar allá ¡Ay! Chicos, chicos, chicos No, es difícil Y este de acá es el O sea, este chico que está jugando acá Él es el payaso Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver Ah, se cayó, qué tonto A ver Allá hay más niveles Pero, ¿cómo llegó allá? Ah, qué tonto Qué tonto A ver Voy a esperar a que caiga Voy a esperar a que caiga Una vez que caiga Ya, ya entro yo A ver, a ver Sí, están pre de... Parece que es player, eh A ver A ver Uy, por acá ¿Me sigue? ¿Me sigue? Sí, sí, me sigue Me sigue, chico Me sigue, me sigue, me sigue Tengo miedo, tengo miedo A ver acá Me regresa, me regresa, me regresa Ah, ya me eleva aquí arriba Bien, tengo otro checkpoint Ahora, esas escaleras Creo que las puedo subir así nada más, ¿no? A ver Se van desapareciendo, van desapareciendo Tengo que subir rápido Uh Por un poco, chicos Por muy poco Lo he logrado Desaparecen las escaleras Ahora, esos globos Tengo que estar arriba de ellos Me imagino, ¿no? Me imagino Arriba de ellos Ahí está Ahí vi una estrella Que no sé cómo conseguirla A ver Bueno, ya tengo un checkpoint Y conseguí una estrella Ahí está el payaso Obviamente que el payaso Le está saliendo a los demás Y acá Creo que no debe tocar Estas partes Bueno, no sé, a ver Son como escalones Creo que, bueno Uy Uy, hay una base ahí A ver Primera persona Uy Uy A ver Ah, no, sí puedo tocarlo Pensé que no podía tocarlo, chicos Pensé que era hielo O sea, hielo Y pues te resbalas, ¿no? Pero no, prácticamente no Ahora, aquí hay otro checkpoint Bien Este no está difícil Pero Igual lo pasamos bien, ¿no? Así yo creo que a la buena ¿Aquí qué habrá? Aquí hay otro nivel ¿Podré agarrarlo? No sé Yo creo que sí, a ver Sí Ahí hay una estrella Ahí hay una estrella Ah, no, ya la agarré Ya la agarré A ver esa moto Acelera A ver Creo que la moto no acelera, chicos No, la moto no No, no acelera Pensé que funcionaba para algo Pero bueno Andamos aquí en otro nivel Aquí no sé qué sea Aquí hay un teletransportador Pero para qué será eso Teletransportador ¿Me mandará a un lugar? No sé, a ver No, creo que no A ver, voy a intentar el otro A ver Bueno, si me está teletransportando, chicos No sé a dónde me va a teletransportar Algo va a pasar Voy a apretar el botón A ver A ver Sal, 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 sal Ahí, sal A ver A ver, a ver Ah, no puedo salir No puedo salir Estoy atrapado A ver, a ver Despacio No te precipites A ver Ya, ya puedo salir No, creo que no funciona Creo Ahora voy a la parte de arriba Está un poquito complicado Porque, o sea Puedo subir aquí Pero no sé aquí que sea Sinceramente Yo creo que voy ahí arriba A ver No, ahí arriba me regresa Entonces ese es un ¿Qué será esto? A ver Bien ¿Y cómo inicio? No sé A ver Creo que debo de picarle acá A ver, ¿qué dice acá? No le entiendo ¿Qué dice ahí? Perfect Rise 52 No sé qué No puedo subirme Creo, eh Bueno, no sé Creo que no puedo subir Creo que no funciona La máquina Entonces Pues vamos a seguir Explorando Porque pues Prácticamente ya no sé Qué más podemos hacer ¿Qué es esto? Bueno, ese es un rebotador A ver, a ver ¿Y ahora cómo le hago? Bueno, me dio velocidad Creo No sé Aquí es un pony, chicos No me digan Me queda atorado No me digan A ver Sacamos el pony Tenemos esto ¿Qué es esto? A ver No sé ni qué son esas cosas Pero bueno Vamos a seguir explorando Por acá Creo que nos falta Un poco más ¿Y aquí qué es? ¡Oh! Esto nos 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 impulsa A ver ¿Hasta dónde llegamos? A ver Creo que lo hemos superado todo Creo que la verdad No fue tan complicado Superar esos obstáculos Los niveles Porque ya no veo Que haya más nivel Por acá Yo creo que es Todo el nivel Prácticamente Este es como que Ya para celebrar ¿No? O sea Aquí ya es como que Opcional A ver ¿Qué es esto? Vamos a apretarlo No, apágalo Apágalo Seguro tenía mucho copyright Eso no lo voy a apretar Yo creo que la Que prácticamente Pasos a eso Y Podemos hacer Hasta una Personaje Miren ¡Ja, ja, ja! No puede ser Ahora ya soy Una personaje Una chica Eh, qué raro A ver esto Eh, bueno Puedo meterme por acá La verdad El juego está muy bien No está tan largo Como yo pensaba Que lo estaría Pero Yo creo que la recompensa Pues es esto, ¿no? O sea, prácticamente Es la recompensa Que uno obtiene Podemos jugar Hasta billar Estar en la arenita Meternos aquí O sea Todo eso, ¿no? Y aquí podemos ver Todo el mapa Lo hemos logrado La verdad que Está bonito el mapa No está tan Grande Y pues Yo creo que ya no hay más Podemos subirnos en esto O sea Es que está difícil Esto con esto Me entierro O sea Agarré estas cosas Pero no me funcionaron No me funcionaron De nada Balones 25% Bueno Perdón Hay algo Hay algo allá arriba Hay algo allá arriba Voy a lanzarme por acá A ver hasta donde llegamos Uh Oh Prácticamente Se nos lanza al final Al final Al final del juego Exacto Al espacio Al espacio Pero bueno Espero que les haya gustado Este pequeño gameplay Muy corto, chicos La verdad Interesante Divertido Interesante Muy corto Interesante Y pues si les gustó Un super like Es bueno para hacer Un primer contacto Conocer un juego así Sin más que decir Nos veremos en un próximo video Ya van llegando más jugadores allá Pero nosotros ya lo pasamos Cuídense mucho Den un super like Nos vemos en un próximo video Bye